Muchas personas en el lado izquierdo del cuadrante, en lugar de averiguar que sabe la gente en el lado derecho que ellos ignoran, inician una cacería de brujas. Tan solo unos siglos atrás, cuando había una plaga o algo malo le sucedía a una comunidad, la gente del lugar acostumbraba a iniciar una cacería de brujas. Necesitaban alguien a quien culpar por su brete, hasta que la ciencia inventó el microscopio y la gente pudo ver lo que sus simples ojos no podían. Microbios. Las personas culpaban a otras personas por sus enfermedades. Quemaban brujas en la hoguera para solucionar sus problemas. Poco era lo que saían acerca de que gran parte de las enfermedades eran causadas por personas que vivían en ciudades con pobres sistemas de desecho de basura y aguas cloacales. La gente había causado sus propios problemas, como resultado de condiciones antihigiénicas, y no a causa de las brujas. Y bien, hoy en día, las cacerías de brujas continúan. Muchas personas buscan a quien culpar por sus plagas financieras. Esta gente, a menudo, quiere culpar a los ricos por sus problemas financieros personales. En lugar de tomar conciencia de que muchas veces la razón fundamental de su grave situación es su falta de información acerca del dinero.